¡Que vivan los mágiles del Salvador! ¡Viva el Papa Francisco! Queremos que nos apoyen cantando esta hermosa canción. A todos los amigos que nos acompañaron esta noche, a Josué Villalta, el artista. Aunque maten a la gente, nunca podrán matar a las ideas. Con la transmisión que hubo desde el Vaticano, desde Roma para la canonización. ¡Viva el señor Romero, Juan Romero de América! ¡Viva! Gracias.